Los resultados están hablando por sí solos. No podemos conformarnos, pero son resultados latentes. Solamente el plan el que la hace la paga ha producido más de 582 acciones operacionales. Hemos capturado más de 50 mil delincuentes. ¡Para ahí! ¡50 mil delincuentes! Claro, es que se dan como de los árboles caen los delincuentes. En 100 días, ojo. Si eso no es una buena labor de gobierno, ¿qué es? ¿Y dónde los vamos a meter? En la cárcel. ¿Y caben? Pues va a tocar abrirles campitos, porque en este momento hay como 150 mil en la cárcel. Yo no estoy de acuerdo con el presidente. Yo traje mis propias cifras. Mire, en julio había 118 mil 253 presos. Y ahorita, en octubre, hay 119 mil 522. Entonces, si ve el error, está haciendo mala cuenta. Claro, mire, aquí están las cuentas. Hay 1.269 presos más de acuerdo al INPEC. Entonces, ¿dónde están los otros presos? O sea, que hay 48 mil que no están de acuerdo con el INPEC. Sí, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el presidente. No, pero esto es una denuncia muy grave. Bueno, eso es a título personal, doña Anciana. Usted está diciendo que no puede involucrar al programa en esto. Ya, esto es muy grave. O sea, yo quiero decirle al presidente Eterno que si quiere tomar represalias, por favor, no lo haga. Que las va a tomar y con toda razón. Porque las cosas no se dicen, no las tome con nosotros. Presidente Eterno, que le caiga todo el peso de su ley. De su ley. A esta terrible persona.